Muy buenas tardes, queridos participantes del Poder Judicial, sean bienvenidos nuevamente a este curso virtual de Excel Intermedio Avanzado, correspondiente al día de hoy, a la clase de hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021, correspondiente a la sesión número 9, con ustedes, profesor Luis Enrique Campos Silvestre, vamos a dar inicio a esta reunión, ¿no? Y como siempre, pues, de parte del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esperando, pues, que se encuentren bien de salud, que nos estemos cuidando, ¿sí? Muy bien, comenzamos entonces nuestro desarrollo. Hoy vamos a practicar y vamos a ver un poco más avanzar, ¿no? Acerca de nuestros temas, ¿no? Vamos a finalizar, si es posible, todo lo referente a tabla dinámica, tablas dinámicas, para pasar al penúltimo punto. Podemos decir que es el punto más, un poquito más extenso y que tenemos que ver con bastantes ejemplos, ¿no? Ya que vamos a ver un poco de estadística, ¿no? Estadística, vamos a ver, ya darle otro enfoque a Excel, ¿no? Ya no solamente para que utilicemos Excel como una herramienta de cálculo, sino también podemos utilizar Excel para una, como una herramienta de pronóstico, una herramienta que nos puede, de alguna manera, ayudar, como, por ejemplo, para un emprendimiento, ¿no? Ya veremos, pues, que las herramientas de análisis de Excel nos permite, pues, ver cómo implementar un negocio, por así decirlo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una visión, tengo un dinero, tengo un monto que lograr a fin de mes, entonces Excel, aunque tú no lo creas, te puede dar un pronóstico, te puede dar valores, o te puede decir qué valores pueden ser posibles para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, hay diferentes operaciones que ya están creadas, que están sumergidas dentro de Excel y que pocas personas lo conocen porque, este, obviamente, para hacer eso se tiene que conocer un poco de Excel avanzado. Y es lo que justamente es lo que buscamos en esta última semana, ¿no? Bueno, Gracias. O de hipótesis también podría ser. Bien, entonces comenzamos y vamos a continuar, si ustedes recordarán, justo estaba viendo hace un momento la grabación de la clase del día viernes, ¿no? La última frase que dije de esa sesión fue que continuaremos con los ejercicios el día lunes, ¿no? Y justo llegó el lunes y aquí estamos todos, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a aperturar, ¿no? Para esta primera parte, el repaso 2, ¿no? Que justamente fue donde nos quedamos, ¿sí? Vamos a abrir el archivo repaso, seguimos llegando, ya está, el archivo repaso número 2, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? No podemos dejar nada en el aire, solamente se deja pendiente las prácticas calificadas, más no las prácticas dirigidas, todas se tienen que resolver para que ustedes tengan ahí las, digamos, esas alternativas, ¿no? Esos conocimientos. Muy bien. No sé si se puede ver. Tenemos aquí, ¿ya? Entonces ya podemos ir desarrollando esto y poder ir mandando las capturas, ¿no? Como siempre. Bien, tenemos aquí en la hoja, estamos en la hoja de, en el archivo llamado repaso 2 y nos encontramos en la hoja de cálculo llamados el número 5, ¿sí? La 4 creo que fue lo último que vimos el viernes, ¿no? Ahora vamos a ver el 5, la hoja de cálculo número 5. Bien, aquí nosotros tenemos el código de los empleados, tenemos el apellido del empleado, tenemos el nombre del empleado, el área donde trabaja el empleado, la sucursal, ¿no? Aparte, el turno donde está ubicado el empleado, el sueldo básico que gana y dos bonificaciones y su sueldo neto, por así decirlo, ¿no? Sueldo total, sueldo que recibe mensualmente, ¿no? Muy bien, estos son datos, vamos a ver que sí es una pequeña base de datos. Muy bien, entonces nos pide, usando la tabla dinámica, Usando una tabla dinámica, mostrar un resumen por área y sucursal, ¿no? ¿Y qué tenemos que mostrar? El total de sueldos. Entonces, si te piden el total de sueldos, el cual voy a ponerlo en negrita, ¿no? Voy a ponerlo en negrita para que se resalte un poquito más grande, ¿sí? Si nos está pidiendo el total de sueldos, entonces es justamente la columna J, totalizar todo lo que es J, o sea, va a haber una función llamada suma, que sume los sueldos por área, ¿no? Por área y por sucursal, ¿no? Y también nos pide realizar un gráfico dinámico, ¿correcto? Vamos a hacer eso y vamos a tratar de por ahí, si se puede, ya que aquí, bueno, no hay fechas, no hay ninguna fecha posible, así que no podemos hacer línea de tiempo, pero sí podemos hacer lo que es este segmentación para que quede, digamos, una información importante, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo, si ustedes desean, lo podemos hacer en la misma hoja o si no, en una hoja externa, ¿no? Depende de ustedes, ya que solamente es una pregunta, ¿no? Son varias, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos, ¿ya? Yo hago este ejemplo y luego les doy un tiempo para que ustedes lo repliquen en su hoja de cálculo y lo presenten en el WhatsApp como hemos estado haciendo, ¿sí? Vamos, calentamos entonces, estamos entrando a la cancha calentar. Muy bien, entonces, el primer paso, nuevamente, recordar, es ubicar el cursor dentro de la base de datos, ¿sí? Eso es lo primero. El segundo es, me voy a la ficha de arriba, en la parte superior izquierda, donde dice insertar, ¿no? Y que voy a insertar una tabla dinámica, ¿correcto? Tabla dinámica, Excel, ahí, perdón, creo que no se ve el cuadrito, un ratito. Excel lo que va a hacer es que va a seleccionar la base de datos, ¿no? Se siente que está la base de datos ahí, así es que lo que va a hacer es eso, ¿no? Va a sombrear toda la base de datos, ¿correcto? Entonces, repito el proceso. Insertar y luego me voy a tabla dinámica. Ahora sí, no sé si se ve el cuadrito. Entonces, se va a sombrear la base de datos que él encuentra próximamente, ¿sí? Y lo voy a poner, vamos a poner esta respuesta dentro de la misma hoja, a ver, ¿no? Entonces, me voy a hoja de cálculo existente y donde dice ubicación, ¿no? Señalo a Excel donde quiero que aparezca la tabla, ¿no? Entonces, con la flecha a la altura de ubicación, con esa flecha que mira hacia arriba, este botoncito chiquito, ubico el cursor más o menos a partir de aquí. No sé, ahí puede ubicarse la futura tabla dinámica, ¿sí? Una vez que ya ubique el cursor donde va a aparecer la tabla dinámica, me voy a este botoncito que mira hacia abajo y le doy a aceptar, ¿correcto? En ese punto, yo puedo ya un poquito alejarme y puedo dirigirme hacia el lado derecho, ¿sí? Porque ya la información, la base de datos queda a un costado y es en este lado donde voy a colocar la tabla dinámica y donde voy a colocar el gráfico dinámico, ¿correcto? Entonces, una recomendación. Primero, vamos por lo que te piden, que te están pidiendo, el total de sueldos, ¿no? Luego vemos dónde colocamos las áreas, la sucursal, ¿no? Como columna, como fila. Ya vemos, determinamos eso, ¿no? Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿Puede repetir, por favor, la última parte? Gracias. La última, ya, a ver, otra vez. Sí, por favor, gracias. Voy a deshacer, deshago, chao. Ya, a ver, otra vez, otra vez. Me ubico en la base de datos, ¿sí? Me voy a insertar, esa parte creo que ya está, ¿no? Insertar, tabla dinámica, eso sí, ¿no? Confirma, sí, ¿no? Ya. Eso está bien, profesor, ¿verdad? Ya, entonces, si yo quiero que aparezca la tabla dinámica en esta misma hoja, le tengo que decir en el cuadrito que aparece, en la parte de abajo, donde dice hoja de cálculo existente, ¿sí? Hoja de cálculo existente, y más abajito dice ubicación, ¿no? Y Excel está esperando que tú le hagas un clic en este botoncito, y luego señales donde quieres que aparezca tu tabla dinámica, ¿no? Yo quiero que aparezca aquí, en esta celda L7, por ejemplo, ¿no? Y listo, luego vuelvo a presionar este botoncito que mira hacia abajo, ¿no? Ese botón que está debajo de la X, este, Julio me dice que no le dan pase, un ratito, ahí, y le doy aceptar, ¿no? Y ahí aparece la tabla dinámica, ¿sí? Sí, gracias, Julio, está bien, gracias. Ya está, perdón, Julio me estaba escribiendo. Listo, ya está. Entonces, una vez que tengo eso, me dirijo un poco a la derecha para que todo se acomode, voy a alejarme un poquitito, un poquito más, y ya. Bueno, listo, entonces, ahora lo que, como ya tengo toda la plataforma, todo el área disponible, entonces, lo que les decía era, este, primero verificar lo que les están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo el total de sueldos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a arrastrar el campo, voy a agrandar esto, a ver si se ve mejor, ahí se ve mejor, ¿no? El sueldo, lo voy a arrastrar y lo voy a colocar como valor, ¿no? Y si te das cuenta, ahí, mira, este, está sumando los sueldos, el total de sueldos, lo está sumando, ¿bien? Entonces, me piden mostrar un resumen por área con sucursal, ¿no? Ahora, tienes varias opciones. Donde dice área, lo puedo poner aquí, mira, como fila, ¿no? Ahí aparece el total de área, ¿no? Cuánto se pagan los sueldos por cada área, ¿no? Y por sucursal, también puedo ponerlo debajo, si tú deseas, mira, debajo de área, mira, no sé si se ve mejor. La tabla se entiende, no sé, yo lo veo bien, no sé, podría ser así. O si tú prefieres, si tú prefieres, puedes colocar uno de los campos como columna. Por ejemplo, la sucursal lo puedes poner como columna. Y mira, también se aprecia bien, o sea, se entiende la tabla. Ya está, se aprecia la tabla, así que puedo ya, como todo está en soles, seleccionar los valores, hasta ahí. Y en la parte superior, donde dice, donde está la ficha inicio, yo puedo ubicar, pues, este elemento central, ¿no? Dentro de este bloque de comandos que dice número. Y puedo elegir este billetito, este billete con monedas, para ponerle el formato, básicamente, de contabilidad, ¿no? Y ya está, mira, y aparece ya con sus respectivos valores. ¿Ya? Listo. Entonces, ya depende de ustedes, ¿no? O puede ser que ustedes la sucursal lo pongan como fila, y el área lo pongan como columna. Igual, ¿no? Sucede lo mismo. El mismo valor aparece, ¿no? La misma información. Muy bien. ¿Listo? Bien. Ahora, el profe me pide un gráfico dinámico. Bueno, entonces, voy a dar un poquito de espacio para el gráfico. Recuerden que el gráfico dinámico aparece con la tabla dinámica, ¿no? Entonces, para agregar, este, para agregar lo que, el gráfico dinámico, simplemente me voy a la parte, ¿qué pasó? Me están mandando un video, un ratito. Este, disculpen. Ah, Luisa, no me permite hundirme. A ver, discúlpeme, discúlpeme. Ah. Espérense un ratito, ¿ya? Déjenme darle el pase a sus compañeros. Bueno, parece que no están. Ya. Bueno, seguimos. Entonces, les decía. Envía tu solicitud. Ingresa. Ingresa. Disculpen. No sé si se ve todo lo que estoy haciendo. Disculpen. Ya. Entonces, una vez que tienes tu tabla, pues, puedes, este, hacer tu gráfico dinámico, ¿no? Para hacer el gráfico dinámico, me voy a la parte de arriba, donde dice analizar tabla, ¿ok? Y me voy a la parte de la derecha, donde dice gráfico dinámico. Es una forma. Otra vez por insertar, me parece. Insertar. También tengo en la parte central gráfico dinámico, ¿no? O sea, también sucede. Disculpen que están pidiendo unirse. Disculpen. Listo, ya. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos creado, pues, nuestra tabla dinámica. Ahora vamos por el gráfico dinámico, ¿sí? Como les digo, ustedes son los diseñadores de todo esto. Por lo tanto, eligen el tipo de gráfico dinámico que quieren, ¿no? Por ejemplo, yo puedo elegir el gráfico dinámico, no sé, por columnas, ¿ya? Puede ser así en 3D, ¿no? Agrupado en 3D, por ejemplo. Le puedo dar a aceptar, ¿ya? Y eso me genera este gráfico dinámico, ¿no? ¿Sí? Yo puedo cerrar todo acá. Ahí, por ejemplo, ya tengo un poco de lo necesario. ¿Sí? Este, disculpen. Me están pidiendo entrar, creo. Disculpen, por favor. Ingrese. A ver, ingrese. Ahí vayan avanzando un ratito. Me están pidiendo que, ¿qué pasa? Ah, ya está. Ah, ya ingresó. Ok, Luisa, muy bien. Bienvenida. Disculpa. Gracias, profesor. Sí, sí, no te preocupes. Muy bien, seguimos, 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 seguimos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, imagina que te estás haciendo algo para tu jefe, ¿no? Para las personas responsables del área. Entonces, ya, muy bien. Sugiero, sugiero, pues, este, un poquito, si tú deseas, ¿no? Darle un poco de decoración. Recuerda que el gráfico dinámico, así como en la tabla dinámica, tienen estilos, ¿sí? Eso creo que no les expliqué muy bien. Entras a la tabla dinámica, haces un clic dentro de la tabla dinámica y en la parte de arriba de la ficha vas a encontrar diseño, ¿sí? Diseño. Y, bueno, tienes algunos diseños, ¿no? De tablas dinámicas que te pueden, un poquito, hacer una presentación un poco más, este, adecuada, ¿no? Ya eso depende de su diseño, ¿no? Puede ser este de aquí. Y el gráfico dinámico también tiene estilos, ¿no? En la parte de arriba vas a encontrar, si no me equivoco, en diseño también algunos estilos de gráficos, ¿no? Algunos que son un poco exagerados. Yo sugiero no utilizar muchos colores fuertes, como el fondo negro, porque probablemente que lo puedas, quieras imprimir o pase, ¿no? O quieras hacer algo más. Entonces, vas a consumir mucha tinta, ¿no? Ya, eso ya depende de los gustos de cada persona, ¿ok? Ahora, por ejemplo, acá no dice título del gráfico. Eso no lo debes dejar así, ¿ya? Lo que puedes poner, por ejemplo, es total de sueldos, ¿no? Como título de gráfico, ¿ya? Es total de sueldos. Total de sueldos por área, por área, por área y sucursal. Y sucursal. ¿Ya está? Siempre lo puedes dejar ahí. ¿No? Y para cerrar con broche de oro, pues, le puedes poner aquí en este espacio vacío, en este espacio blanco, algunos, algunas etiquetas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, colocarle lo que se llama segmentación de datos, ¿no? Como un estilo de filtros muy especiales, ¿no? Entonces, te ubicas dentro de la tabla dinámica y si es de tu preferencia, ¿no? Agregar segmentación de datos. Me están llamando. Listo, ¿no? Segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Y escoges, pues, este... No se está viendo mi cuadrito. Y escoges el filtro, ¿no? El campo que te va a ayudar como filtro para esa base de datos. ¿Sí? Para esa base de datos. Entonces, me ubico dentro de la tabla dinámica. Me voy a la parte de arriba, donde dice analizar tabla. Y debajo vas a encontrar segmentación de datos, ¿no? Segmentación de datos, ¿no? Y aquí tengo diferentes... Puedo utilizar, como les decía, uno de los campos o más de uno de los campos para poder filtrar, ¿no? ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, podría ser el turno, ¿no? El turno sucursal lo tienes acá. El área también. También, sí, pues, el turno, ¿no? Solo el turno. Y ahí tienes tu pequeña segmentación. Y, bueno, ves que solamente hay dos turnos, ¿no? Y ahí lo puedes poner aquí flotante con el color respectivo que combine, no sé, algo bonito, ¿no? Y, bueno, ahí está tu trabajo, mira. Bastante completo, ¿no? Estás presentando la tabla dinámica acompañada del gráfico dinámico con segmentación de datos. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Ok? Y es otra forma de presentar la información, ¿no? Y listo. Ya con eso, el, qué sé yo, el jefe puede hacer filtros, ¿no? Por ejemplo, turno mañana. Ahí está. Ese es el comportamiento. Turno mañana. Turno tarde, ¿no? En todo caso, le explicas o si no, le agregas otra segmentación al costado, ¿no? Vamos a poner más grande esto. Ahí, ¿no? Ahí tienes el jefe. Ahí está el turno. Pero si usted quiere hacer algunos cambios, bueno, le puede agregarse otros. Otra segmentación, por ejemplo, podría ser sucursal, ¿no? Sucursal también. Y el área también, si tú deseas, mira. Dos segmentaciones aquí. Para que tenga la opción de hacer filtros también. Bien, ¿por qué no, no? Para que no utilice necesariamente estas flechitas o estos filtros, sino simplemente algo más gráfico como botones, botones que él puede utilizar. Ya está. Muy bien. Entonces, ya esto es algo más elaborado, un poco más, este, estructurado. Y ya está. Entonces, ahí puede filtrar, ¿no? Turno tarde, turno mañana y por sucursal también, ¿no? Y por área también, ¿no? Ahí está observando, ¿ya? Este, puedes quitar el filtro. No te olvides que la segmentación de datos tiene un filtro en la parte superior derecha de cada cuadrito. Con esa X, ¿no? Le quitas el filtro y aparece toda la información completa, ¿no? Ahí está. Y ya está. Y listo. A mí me gustaría, por ejemplo, si yo fuera jefe, a mí me gustaría que me muestren así para yo poder ir cambiando mis valores aquí y se aprecia, pues, los resultados de esa manera, ¿ya? Entonces, esta es una sugerencia. Así deberían presentar sus prácticas. Obviamente, en la pregunta te dice solamente esto, ¿no? Te dice, por ejemplo, preséntame la tabla dinámica que tenga tal cosa, tal cosa, pero tú le puedes dar un poquito de tu aporte, ¿no? Algo que hemos aprendido, ¿sí? Muy bien. Preguntas, por favor. Ya. Hemos hecho un repaso de toda la semana pasada. Lo último ya de lo que es, bueno, la penúltima parte de tablas dinámicas. Preguntas. Sí. Manden sus fotos. Manden sus capturas. Profesor, una consulta sobre la segmentación. ¿Podría repetir, por favor? Porque a mí no me sale para filtrar. Sí. La segmentación sirve para hacer un filtro más gráfico, ¿no? La forma de insertar segmentaciones simplemente es ubicarte dentro de la tabla dinámica y luego te diriges a la parte de analizar tabla dinámica o también es este análisis, creo que se llama, en otras versiones. Y luego presionas este botón insertar segmentación de datos, ¿no? Te va a aparecer un cuadro donde van a aparecer también todos los campos de la base de datos. Y tú eligiendo los campos adecuados, por ejemplo, yo he elegido el turno, he elegido la sucursal y he elegido el área. Entonces, con estos tres elementos puedo hacer un filtro más gráfico, ¿no? Me están llamando un ratito. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, obviamente, en esta segmentación te va a mostrar el nombre del campo, que es sucursal, y los contenidos. Callao, Lima y Miraflame. O sea, los datos, ¿no? Callao, Lima y Miraflame. Entonces, tú de una manera gráfica puedes hacer filtros, ¿no? Por ejemplo, el Callao, hago clic en el Callao, ¿no? Y mira, se filtra, ¿ok? Como que una manera más gráfica de utilizar, ¿no? Los filtros, ¿sí? Y en la parte superior derecha hay una especie de embudito con una X roja que dice borrar filtro. Presionas ese embudo y se vuelve a seleccionar todo, ¿no? Y así, de esa manera, puedes hacer esos filtros. ¿Sí? Gracias, Oscar. Gracias. Listo. Podemos usar los campos que ya la tabla tiene o los campos que no están, por ejemplo. Listo. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas... Adelante, adelante. Este dice que podemos usar los campos que ya tiene, pero ¿no sería adecuado utilizar los campos que ya están ya en el filtro? O mejor no lo ponemos para no marear, ¿no? Por ejemplo, si vas a presentar algo y tú quieres usar solamente la parte gráfica, yo te sugiero que uses segmentación. Porque el jefe lo que va a intentar hacer es va a usar estos botoncitos de acá, ¿no? ¿No? Y lo va a tener que desactivar, qué sé yo. Entonces, tú le ahorras ese trabajo indicándole que aquí están los filtros gráficamente, que ya no uses esos botones, ¿no? Que para eso están los filtros, ¿no? Del área y la sucursal, ¿no? Si no estuvieran estos dos elementos, lo que él tendría que hacer es usar estos botoncitos de acá, estos filtros, por así decirlo, mecánicos, ¿no? Entonces, yo digo, jefe, no use eso. Use, aquí están los filtros gráficamente, ¿ya? Ahí están como botoncitos para que usted lo utilice, ¿no? Algo más práctico. Justamente eso, esto ha nacido gráficamente para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Ok, ok. Excelente. Muy bien. Es como tú lo quieras ver, ¿no? Como tú lo quieres presentar, ¿sí? Uy, están ingresando otra vez. Ya, listo. Muy bien. Preguntas, por favor. Todo está clarito. Estamos repitiendo todo lo la semana pasada para ponernos en autos, para ponernos en actualizarnos, ¿no? Sí. Pero solo una consulta. Adelante. Este gráfico. Mi gráfico. ¿Puedo cambiar ese gráfico? Acá puso total de sueldos por área sucursal. A mí no me afligó esto. O sea, no me afligó. ¿Cómo puedo yo...? Ah, no. Eso se escribe. Para que... Ah, ya. Se escribe para que pueda escribir. Claro. Seguramente no te aparece nada arriba, ¿cierto? Sí. No te aparece. Ya. Ya te entendí. Ya. Los gráficos tienen el título del gráfico. Si no aparece esta parte de acá, en la parte superior derecha del gráfico dinámico, hay una pequeña cruz de color verdecito, que se llama elementos del gráfico. Si tú le haces clic allí, ahí vas a encontrar el título del gráfico. Seguramente, en tu caso, está desactivado. Simplemente lo que tienes que hacer es activarlo, ¿no? Título del gráfico, lo activas y escribes ahí, ¿no? Encima. Como si fuera un cuadro de texto, ¿no? Total, escribe, ¿no? Total de sueldos por área y sucursal, ¿no? Por área y sucursal, ¿no? Aprovechando la pregunta. Profe, pero también quiero que aparezca encima de cada barra, aparezca el valor, ¿no? ¿Cuánto equivale cada barrita? ¿Lo puedo hacer? Claro, con el mismo componente, con el mismo elemento que te digo, en esa pequeña cruz arriba, en la parte superior derecha, esta crucecita verde con fondo blanco. Le hago un clic y tú puedes agregarle lo que se llama las etiquetas de datos. ¿Qué es la etiqueta de datos? Es el valor, mira, si te das cuenta, en cada torre. Profe, no se visualiza bien. Entonces, las etiquetas de datos tienen algunas variantes. Por ejemplo, la versión 2019 tiene esta variante que se llama llamada de datos. Mira. Y aparecen como una especie de, no sé si me acerco más, como una especie de llamada, ¿no? Una especie de, algo como, algo flotante ahí, miren. ¿Ya? Como cuadros flotantes que tienen su flechita abajo, ¿no? Así de esa manera. ¿Ya? Insisto, es como ustedes lo quieren ver y como lo quieren presentar. Y ahí el jefe ya está más que suficiente, ya bastante satisfecho, porque puede ver diferentes, diferente información, ¿no? ¿Sí? Entonces, así más o menos es la parte gráfica. ¿Listo? Pregunten, pregunten. Si hay algo más dudas, es gratis, ¿ah? La pregunta es gratis. ¿Vamos? ¿Todo bien? Ya está. Listo. Bien, hagamos el número 6. Vamos, ahora sí. Presionemos un poquito el acelerador, ¿no? Estamos recién calentando el motor. Bien, vámonos a la hoja llamada 6. ¿Ya? Muy bien. Mira, aquí quiero que seamos muy inteligentes. Mira. Bueno, acá la base de datos creo que es lo mismo. A ver, mira. Ah, no, no es lo mismo. Mira. La base de datos 6 es el empleado, su código, su nombre, el apellido, el departamento o área donde trabaja, el empleo, con qué cargo está, dónde vive, fecha de ingreso, sus vacaciones, la fecha de nacimiento. Mira, hay dos fechas, ¿ah? Fecha de ingreso y fecha de nacimiento. Son dos fechas diferentes. El estado civil, sexo, la cantidad de hijos, su salario, una bonificación y un sueldo neto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasaría si yo te presento esto? Así. Te digo, ¿sabes qué? Desarrolla así y demás, tal como tú lo encuentras. Ahí. Entonces tú te pones a pensar, profe, ¿esto qué es? A ver, sugerencias. Imagínate que hay dos opciones. ¿Es una tabla dinámica o son subtotales? ¿Qué creen ustedes? Subtotales, profesor. Subtotales. Muy bien. ¿Por ahí qué dicen? ¿Alguna otra opinión? Subtotales. Subtotales, ¿no? Se parece más a subtotales que a tablas dinámicas, ¿cierto? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a... Ojo, no te están diciendo absolutamente nada más. Solamente se está dando esa imagen como pregunta. ¿Ya? Si esto fuera un examen, bueno, algún día tengas un examen, ¿qué harías? Ya. Mira, interpreta este cuadro. Acá no te queda otro que interpretar este cuadrito que estoy señalando, ¿no? Ya. ¿Qué dice? Dice, está contando el estado civil. O sea, está sumando, sumando, ¿no? Está sumando, acumulando los hijos por estado civil. Entonces, lo que estoy viendo aquí, que hay dos campos que él está usando. El campo llamado hijos, que es la columna. Exacto. Y el estado civil. ¿Dónde está el estado civil? Acostadito. Bien. Ahora, un consejo. Si dice cuenta C, cuenta D, cuenta S, cuenta B, el estado civil está ordenado alfabéticamente. Entonces, el estado civil va a ser nuestro estado campo pivote o nuestro campo base. Entonces, recuerden, cada vez que nos queremos utilizar un subtotal, tenemos que ordenar un campo. En este caso, el campo elegido, el candidato elegido, es el campo llamado estado civil. Entonces, ordenen primero el estado civil y luego procedan a ser el subtotal. ¿No? ¿Y qué tipo de función vas a usar para el subtotal? Sumar todos los hijos por estado civil. ¿Ya? Te doy unos minutos y luego yo lo resuelvo. ¿Sí? Adelante. A ver, vamos. Pongan en práctica mientras tomo asistencia. ¿Ya? Vamos, háganlo ustedes, la número 6. Y yo voy tomando la asistencia. Por favor, atentos, respondemos a la asistencia. Listo, vamos. Marí Albulquerque, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Listo. Denis Alejos, buenas tardes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Julio César Anamba, buenas tardes. Presente, profesor. Muy bien. Mónica Aracaki, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. Singara Armijo, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Luisa Baldeón, buenas tardes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Edith Valderrama, buenas tardes. Edith Valderrama. Por favor, me avisan si escribe por el chat. Ya tiene su segunda falta. Eso es un poco grave. Fabiola Bringas, buenas tardes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes Bruno, buenas tardes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Presente, profesor. Mayra Carhuapoma, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. Roger, Lades Roger Castañeda, buenas tardes. Castañeda, por ahí te vi hace ratito. Castañeda, Roger. Hola, me avisan si escribe, ¿sí? Marina Castillo Sandoval, buenas tardes. Marina. ¿O se me ha ido el internet? Ah, Marina dice presente. Muy bien, excelente. Ana María John. Ana María, ¿cómo estás? Presente, profesor. Acá estoy bien. Muy bien. Norma Cori. Hola, Norma. Muy buenas tardes. Profesor Castañeda, buenas tardes. Ah, Castañeda, muy bien, perfecto. Bien, Norma Cori, me parece haberle visto a Norma ingresar hace un momento. Avísame si escribe Norma. Norma, no te veo. Bueno, segunda falta. Juan Hugo Dávila. Juan Hugo. Presente, profesor. Presente, profesor. Muy bien. Rocío Echevarría. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Milagros Flores. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Mario Fuentes. Buenas tardes. Buenas tardes, presente. Mario Fuentes. Jonathan García. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Isabel Gaspar. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy bien. Rosa Guevara. Buenas tardes. Presente. Muy bien. Gloria Guacho. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien. William Iberico. William, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Melody Landazuri. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Listo. Me parece que hay una manita levantada. William, tu manita levantada. ¿Alguna pregunta? Son accidentalmente así. Ah, ya. Ok, ok. Carla Lukasevich. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Lenin Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. David Olivas. Presente, presente. David Olivas, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Olivas. David. Muy bien. Vamos con Narda Pimentel. Listo. Narda Pimentel. Narda. Parece que su micro de... Parece que su micro de... Ya, a ver si. Narda Pimentel. No está, ¿no? Avisen si está, por favor. Diana Pua. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Caterin Quesada. Buenas tardes. ¿Dónde está Caterin Quesada? Ya, a ver. Voy a compartir mejor. Espera un ratito. De pasada, miran su... Sus intervenciones, ¿sí? A ver, ¿dónde me quedé? Allá. Caterin Quesada. Caterin Quesada Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Presente. Muy bien. Juan Carlos Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Sara, Sara Abia. Me parece que escribió, ¿no? Sara. A ver, Sara sí estuvo. A ver, disculpame un ratito. Discúlpame. Me parece que hizo su mensaje de Sara. Sí, Sara sí está. José Solorzano. José. Hola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Zucasure. Mónica. Mónica. Ahí está. Joshua, suscrífeme. Me parece a Joshua. Presente. Ahí, así está. Octavio Tenorio. Octavio. Ah, sí. Sí, ya respondió. Muy bien. Entonces, nuevamente, ya, para que puedan ver su asistencia y su participación. Como ven, ya nos quedan pocas clases, ¿no? Ya nos quedan cuatro clases contándola de hoy, ¿no? Bien, estará Edith Valderrama. Por favor, Edith. Presenta signos de vida, por favor. Por favor, porque no te veo y ya tienes varias faltas. Por favor. A ver, avísenle. Valderrama. Déjame buscarte, Valderrama. No, no está. No está Valderrama. Bueno. Buenas noches, profesor. Disculpe, se me fue la señal. Ah, su casure. Mónica su casure, sí. Sí. Vaya, Mónica, Mónica, a ver. A ver, Mónica, ya, ahora sí. Muchas gracias. Chequen, por favor. Listo. Chequen. Algunos están con bastantes buenas notas de intervención, ¿ah? Van a llegar, de hecho, que llegan a los 100, ¿ah? De hecho, ¿ah? Yo sé que sí. Tengo fe. Bien, Katherine Quesada estará. Katherine Quesada. No te veo. Hay varios que son duplicados. O sea, han faltado varios. Un profesor. Hola. Pimentel Silva Narda se está reconectando. Me pide, por favor, que no le vaya a considerar como falta. Ah, ya. Narda Pimentel. Muy bien. Eso. Se está conectando otra vez. Listo, ya está. Katherine Quesada. Último llamado. Katherine Quesada. No está. Norma Cori. Norma Cori. Me parece haber visto a Norma. No. No está Cori. Profesor, la licenciada Cori está en el mismo... Profesor, disculpe. La licenciada Cori está en el mismo tema que el señor Dante. Ah, ya. Está en el mismo tema de lo que es selecciones, ¿no? Hoy tiene un proceso de selección. Y hay un proceso de selección y no sé si se conectará. Sí. Bueno. Igual la voy a considerar ya que estás mencionando. Edito Alderrama. ¿Saben algo de ella? Por favor. Me preocupa porque no está asistiendo. Val de Rama. No está. Bueno. Bueno. Solamente me falta Val de Rama y me falta Caterin Quesada. Nadie más. Val de Rama y Caterin Quesada. ¿Sí? Si la ven. Listo. Profesor. Muy bien. No sé si les... Profesor. Profesor, una pregunta. Hola, hola. Sí, dígame. Profesor. Ya, una... Un favor. Este, le voy a mandar luego en el transcurso del día o de la noche mis prácticas dirigidas. No lo puedo abrir el archivo porque mi máquina, no sé qué ha pasado, sale actualización de Windows y se demora un montón. Está lento. No puedo abrir mis archivos para poderlo enviar. Lo voy a mandar a su privado para mis intervenciones orales. Ya, me parece bien. Me parece lo justo y necesario. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más quería intervenir? Hola. Sí, una consulta, profesor. Usted comentaba que nos faltan cuatro fechas. ¿Usted cree que va a poder acabar con el sílabo o no vamos a llegar? Sí. Sí. Es más, estamos bien. A ver, ¿qué nos falta? El análisis y una introducción a macros. Es lo único que nos falta, ¿no? A menos que haya un tema que consideras que esté en el sílabo y no se ha tocado, ¿no? Y luego lo hacemos. Yo trato de hacerlo, lo que es este, todos los temas completos, ¿no? Lo tenemos que hacer, obviamente, ¿no? ¿Sí? Ahora, una cosa es el sílabo y otra cosa es el manual. ¿Ya? En el manual hay más temas, ¿ah? Ojo, ¿ah? Hay más temas que no se ha considerado en el sílabo. Profesor, disculpe. Pero ahí tienen los... Sí. Sí, cara. Las prácticas, las prácticas, por ejemplo, esta práctica, ¿todo el archivo hay que mandárselo también a usted o solamente las tomas de foto? No, solo tomas de foto, nada más. Solo eso. Ah, ya. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué 55 tengo si el viernes pasado le mandé hasta la 8? Lo vemos en interno, eso sí. Como lo mencionamos, este, yo estoy, yo soy abierto, aperturado para ver si, tampoco no soy perfecto, ¿no? Puede haberme pasado uno o dos puntos, pero tantos no creo, pero igual lo manejamos por interno, sin ganas, ¿sí? Listo, profesor. Ok, gracias. Listo. Estamos para... Todavía no se cierra el curso, así que todavía podemos seguir participando. Ahora, eso es relativo, ¿no? Piensen que, ah, nunca voy a llegar a 100 y me voy a sacar mala nota. No, no, no es así. Ya, se ve el esfuerzo, se siente. Pues, si usted tiene bastantes puntos, es porque se están esforzando, ¿no? Eso no... Solo hay que hacer una equivalencia, nada más a ver a cuánto equivale tu esfuerzo, ¿sí? Pero desaprobado no vas a estar, obviamente, ¿no? Se nota que hay un esfuerzo bastante fuerte. Los que tienen poca intervención son los que justamente me... Los motivaría a que intervengan. Vamos, ¿no? Intervengan, ¿sí? Por favor, porque ahí hay como... Como ustedes ven en la hoja de cálculo que les estoy presentando, Hay muy altas notas, o sea, altos puntajes de intervención, Pero también hay bajos puntajes, ¿no? Entonces, la idea es que apoyar. Imagino que deben tener otras, no sé, algún impedimento que no les deje hacerlo, Pero la idea del curso es ese, ¿no? Que con la intervención, como estamos en virtual, ¿no? Garantizar que en verdad se está participando, ¿no? Listo. Bueno, lo dejo ahí. Vamos entonces a ver a quién le salió la número... ¿Listo? Por favor, todos los temas así de puntaje, de participación por interno lo manejamos, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Están en su derecho para poder hacer el reclamo respectivo, ¿no? Y con gusto vamos a atenderlos, ¿no? Excelente. A ver, ¿alguien escribió para ahí? Dávila. Dávila llegó. Hugo, sí te puse tu presente. Ya. Ok, ok. Muy bien, a ver. Voy a ver si alguien lo ha resuelto. Déjenme ver lo que me mandaron. Ah, ya está. Sí, veo que la mayoría está... Ok, la 6, ¿no? Perfecto. Bien, listo. Entonces, lo hago rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, como hemos dicho, debemos de seleccionar el campo Estado Civil, ¿ya? Y lo tenemos que ordenar, ¿sí? Entonces, recordando, me voy a Datos, escojo la opción Ordenar, ¿no? Y le digo... Espérate. Y le digo, Ordename por Estado Civil. ¿Ya? Ordename por Estado Civil. Sí, sí, estoy compartiendo toda la pantalla mejor para que se vea la ventanita que sale, ¿no? Ya, ahora sí. Me voy al campo llamado Estado Civil, porque es el campo que debo ordenar si yo deseo que él cuente por Estado Civil, ¿no? Entonces, me voy a la ficha Ordenar, me voy a Datos, me voy a la ficha Ordenar, y le digo, Ordename por favor por Estado Civil, ¿no? El campo Estado Civil. De la A a la Z, ¿sí? Le doy a Aceptar, y listo, ¿no? Estado Civil aparece C de Casado, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien. Entonces, lo que hago es que me cree los subtotales, ¿no? Me voy a dónde? Me voy a... Ah, me voy acá. Datos, ¿no? Datos, y escojo la opción que se llama Subtotal, que está en el lado derecho. Subtotal, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Por cada cambio del Estado Civil, porque el Estado Civil ya está ordenado, ¿sí? Listo. Por cada cambio, sea Casado, Divorciado, Soltero o Viudo, por esos cambios, ¿no? De Estado Civil, suma, suma, y la suma de cada uno de estos Estados, ponlo debajo de hijos, dice acá, ¿no? ¿Sí? Hijos, ¿no? Entonces, voy a quitar donde dice sueldo neto, y le pongo en hijos. Ya está. Como voy a construir solamente tres niveles de subtotales, bueno, puedes dejar esta opción que dice reemplazar, lo puedes dejar activo por ahora. No pasa nada. ¿Ya? Le doy a aceptar, y se construye en el lado izquierdo los tres niveles de subtotal, ¿no? Considerando que el nivel 2 es el que se ve, ¿no? Miren, ahí es el que se ve el resultado. ¿Ven? Ya, y aparece igual. La posición no cuadra. ¿La cómo? ¿Cuándo? No cuadra el total de hijos con la... No cuadra el total de hijos. Ya. ¿Por qué será? Puede ser suma, sino contar números. Buena. Buena tu intervención. Porque acá no dice nada. Solo te da el cuadro, ¿cierto? Buena tu intervención. A ver, vamos a... Claro, vamos a ver, ¿ya? Entonces, suma no es, es contar. Entonces, vamos a hacer... Ahora, ¿cómo quitamos los subtotales? Simplemente me voy a datos, me voy a la parte derecha, subtotal nuevamente, y quito todo. Primero quito, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago? Igual, ¿no? Su total, como ya está ordenado, no pasa nada, ¿no? Entonces, en estado civil, está bien. La función es la que estoy equivocado, ¿no? Entonces, la función no es suma, sino es recuento, ¿no? Imagino que es recuento. Cuenta. Es lo que creo. Y de esa manera, vamos a ver si coincide nivel 2. A ver. Y sí, al parecer, esa era la función. ¿Ya? Entonces, sí se puede hacer las modificaciones, ¿no? Y sí se puede corregir. ¿Listo? Está. Podemos acelerar el... ¿Sí? ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente? Vamos, vamos. Pregunta. Profesor, una consulta. Y este... Esta data que estoy viendo, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es el análisis? Es la lógica de esta... Ah, ya. ...información. ¿Cuántos hijos? O cuántas personas casadas, o cuántos... Estos que muestran tienen hijos. Porque el total de hijos es 252, ¿no? Buena tu observación. A ver, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Estamos también en el paso de interpretación. A ver, voy a quitar los subtotales. Sí, lo que pasa es que como no está muy clara la pregunta... Claro. Tenemos que llegar a lo que dice el... Es porque... Tenemos que llegar a lo que dice la tablita. ¿O qué es lo que se quiere...? Claro, porque no tienes más datos. Solamente la tabla, te dicen, ¿no? Sácame esta tabla. Bueno, y sale con recuento. Uy, ¿dónde se fue la tabla? Abajo, ¿no? Ya. No te dan más datos. Así de simple. Sí. Ya. Así que... Buena pregunta. Por ejemplo, si tú dices la función recontar, ¿no? Mira, vamos a hacer esto. Mira, una forma así podría ser. Todo este bloque que voy a pintar, lo voy a poner acá, son los casados. Ya, solamente para analizar el primer caso de casados. Lo voy a pintar de amarillo, ¿ya? Entonces, mira, tú dices... Si tú cuentas cuántos C existen, cuántos casados hay, dice que hay 37. ¿Se entiende? ¿Qué significa eso? La cantidad de casados. No tiene nada que ver con hijos. O sea, no tiene nada que ver con la columna hijos. Si no, está contando cuántos casados hay. ¿Y cuántos casados hay? 37. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Igual. Es una cuenta nada más de los casados, nada más. Pero no tiene nada de relación con la variable hijos. Exacto. No tiene nada de relación. Exacto. No tiene nada de relación porque... Que aparezca la palabra hijos acá no tiene nada que ver con el resultado. No tiene nada que ver con el resultado. Exacto. ¿Qué está haciendo acá? Está contando cuántos casados hay, cuántos divorciados hay, cuántos solteros hay y cuántos viudos hay. ¿Ya? Que aquí diga hijos es porque yo he colocado el resultado debajo del campo que se llama hijos. Lo pude haber puesto debajo del campo que se llama bonificación o salario o sexo. Claro, y no va a alterar el resultado. Exacto. Porque lo que está contando solamente es el estado civil. Exacto. ¿Se entendió? Para todos, ¿sí? Mira, estamos interpretando los resultados, ¿no? Porque, como les digo, insisto, solo nos dan esta tablita. Y obviamente uno dice, ¿no? Si es hijos, ¿qué tiene que ver con el... No necesariamente, ¿no? Como hemos verificado aquí, ¿no? De que lo que está haciendo Excel es que está contando la cantidad de personas por estado civil. ¿No? ¿Cuántas personas hay casadas, cuántas divorciadas, cuántas solteras y cuántas viudas? ¿Sí? ¿Es conforme? Hola. Sí, sí, profesor. ¿Sí? ¿Conforme? Sí. Perfecto. A ver, si eso se entendió, vamos con la 7. La 7 ya le salió el token, pues. Es la misma base de datos, ¿no? No ha cambiado. La misma base de datos. A ver, hazte esta tablita. Creo que ya salió, ¿no? Algunos ya lo hicieron. Avísame. Vamos, te doy unos minutos. ¿Quieres que te dé minutos o lo resuelvo yo? Tú dirás, tú eres el cliente. El cliente siempre tiene la razón, aunque no lo tenga. Vamos. A ver. ¿Qué está haciendo ahí? Está contando por cada, por decir, por cada cargo que tienen los empleados. Auxiliares, administrativos, unidad. Auxiliares, administrativos, uno. Auxiliar administrativo, 17, ¿no? Y así, ¿no? Diseño, tres. Y así. Está contando la cantidad de empleos o empleados por área, podríamos decirle, no sé. Por área, ¿no? Ya, a ver, vamos. Te doy unos minutos. Hola, hola. Sí, adelante, adelante. Con toda confianza. En su cuadro, el primero dice 14. No sé si me Excel le borró una letra, pero a veces 14 está en dividido, en 13 y 1. 13 y 1. Ajá. No, la base. Falta la letra al final. No sé si tiene un problema, David, porque a mí también me salió así, es que le falta una D. En unidad. Claro. No se ha borrado, parece que la han borrado. Ah, ok. Ya. Claro, claro. Acuérdense, ¿no? Recuerden siempre, después que hemos terminado el curso, siempre hay que analizar dos cosas. La sintaxis de las funciones o fórmulas que usas y los datos que utilizas, ¿ya? En el caso de Excel, lo que es sintaxis, fórmulas, como que especie de auditoría de fórmulas y todo lo demás, te puede ayudar un poco. Pero él no se, no sé, ¿cómo dice? No se hace responsable por la información que tú le das. Puede ser que le falte una D, o por ahí que está mal tipeado, o los datos son corruptos, ¿no? En el caso de que no es válido, ¿no? Este, ya Excel igual va a hacer la operación, pero el resultado va a ser diferente, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Habrá alguna forma en la cual Excel pueda, este, corregir o pueda detectar algún error de validación de datos? Y la respuesta es sí, sí existen, este, algunos elementos de Excel. Pero, por ejemplo, puede detectar, este, utilizando el formato condicional. Creo que no lo hemos hecho, ¿no? Creo que no está tampoco, me parece, en el sílabo. Pero el formato condicional te puede ayudar, te puede, por ejemplo, encontrar duplicados, ¿no? Por ejemplo, te puede pintar de un color los datos que por ahí son medios extraños, o no cumplen con alguna condición, o sea, algo así, ¿no? El formato condicional te puede ayudar a detectar, ¿no? O tú dices, ahí dice unidad, entonces, píntame a todos los que tengan entre la palabra, entre el dato, diga unidad. Y él va a pintar todos, ¿no? Entonces, tú vas, ahí te vas a dar cuenta. Y es más, tú le pones el formato condicional, lo vamos a hacer, para que no se queden con la duda. Este, le aplicas un formato condicional y con el filtro puedes, de alguna manera, hacer un, este, determinar, ¿no? Usando el formato condicional, determinar quiénes cumplen y quiénes no cumplen con una condición determinada. También se puede ordenar a través de los formatos condicionales, ¿no? Lo vamos a hacer, no se preocupen, me estoy comprometiendo. Una pregunta, profesor. Sí, adelante. ¿Esto puedo aplicar a un archivo que he abierto en Access? Ya, lo que pasa es que Access, si tú te refieres, ¿desde el mismo Access? No, desde el mismo Excel. Sí, podrías importar datos. Eso lo vimos en el primer, creo que fue en la primera clase, no me acuerdo. Que una tabla de datos, no, en la tercera, cuarta, en la, una tabla de Access, tú lo puedes migrar a Excel, fácilmente. Ah, no, sin migrar, solo abrirlo y, 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 y trabajar con, con, con esa tabla, se puede, ¿no? Mira, si, si tú tienes una tabla de Excel, ojo, tabla de Excel, no una hoja, sino una tabla de Excel, lo puedes migrar a Access, al revés. Lo puedes pasar a Access. Y en Access puedes hacerle lo, lo que tú quieras. Y la vez pasada, escuché decirle, profesor, que vamos a ver algo, interacciones con Visual. No creo, solamente lo voy a mostrar, solamente les voy a decir dónde se encuentra, si por ahí les paso algunos programas, no sé, por ahí es, cuando hice una vez un curso de Excel súper avanzado, de programación, este, pero, eso es, automatizar procesos, eso es algo más avanzado. Sí, pero sí, para que sepan, la puerta de entrada, ¿no? Que sepan cómo, y ahí ya cada uno investiga y va viendo algunos programas, ¿no? ¿Por qué no? Sí se puede. Sí, ya está. Adelante, sí, por favor, hablen ahora. Hola, hola. Sí, Julio. Sí, sería bueno, profesor. No creo que me ayudaría bastante en lo de automatizar. Sí, sería muy bueno, sería muy bueno que aprendan eso. Bueno, no todas las áreas, no lo sé, pero sí, este, las áreas que utilizan procesos, que manejan bastante, o el área de sistemas, no sé si el Poder Judicial debe tener un área de sistemas, ¿no? Un área que maneja bastante información y quiere hacer procesos, ¿no? Automatizados. El Centro de Informática también tiene un curso así, de lo que es programación, usando el Visual Basic Application, ¿no? ¿No? Bueno, ojalá que podamos vernos después, si se puede. Muy bien, ya salió. Ahí estoy viendo los pantallazos, por favor, vamos, vamos, avancemos, avancemos. Sí, muy bien, estoy viendo el pantallazo de Mónica, de Mayra, a ver, Mayra, estoy revisando, ¿ah? Muy bien, Mayra, para nivel de Mercedes, muy bien, Mari. A ver, por favor, admitir. Y listo. A ver, yo estoy revisando así visualmente, todavía no les pongo nota. Zingara, tranquila, Zingara, tranquila, no me va a sentir mal, vamos, sí, vamos a corregir si es que hay algún error, este, Armijo, tranquila, ¿no? Todavía no se termina esto, estamos en la cancha todavía. Muy bien, ¿ah? Las seis, muy bien, gracias. Milagros, a ver, Milagros, estoy diciendo los nombres que estoy viendo. Muy bien, Milagros. Denis, a ver, ¿cómo vamos, Denis? Perfecto, muy bien. No lo manden por el grupo, no sé, Isabel, mándalo por el personal, para que sea más directo, ¿no? Para que esté todo en un solo WhatsApp. Muy bien, este, Castañeda, muy bien. Vamos con Valderrama. ¿Qué pasó, Valderrama? Ok, ok. Ah, Valderrama tiene problemas de internet, dice. Ok. Seguimos, a ver, voy mencionando. Bringas, muy bien. David Olivas, muy bien, ya lo hizo. Carla, a ver, Carla, manden por favor para decirle sus apellidos. Juan Carlos, muy bien, Carla, ya lo hizo. Muy bien, Juan Carlos Machado, García. Perfecto. Castillo, a Castillo todavía no le sale. Vamos, Castillo, tú puedes. Melody, ya, falta todavía. Juan Hugo Dávila, muy bien, ya le salió. Creo que más rápido es así, ¿no? Que dice Narda. Ah, ya, ok. Manda Narda, siga mandando. Machado, muy bien. Ana María, muy bien. Caterin. Caterin, muy bien. Tenorio. Ah, ya, Tenorio ya mandó. Perfecto. Isabel del Rosario, le falta el segundo. Sigo, sigo. José Ignacio. Ok, José Ignacio, no te preocupes, vamos a revisarlo, ¿sí? Tranquilidad. William Ibérico, no hay nada. Diana Púa, muy bien. Ya está, ¿no? Luisa. Ah, todavía no ha mandado. Y ya, listo. Creo que están todos. Muy bien. Entonces creo que, este, lo voy a, lo hago yo o lo pasamos al siguiente. ¿Qué dicen ustedes? El ocho. Para terminar esto. Mayoría manda. Hola, estoy solo. Rocco dice Nampa. No sé qué será Rocco. Profe, yo le he mandado, se lo estoy mandando ahorita, pero hay un problema con la información, a pesar de que ya la, el, por el nombre seguro, por ahí hay que detectarlo. No, qué raro. Debería salir a mí. Hay, hay, hay un, hay un, profesor, que es padre. Por uno. Uno y tres. Sí, sí. Ese es este Hugo, ¿ya? No, no, yo estoy hablando ya de la otra página, profesor. Yo ya te quiero avanzar. Paso. Ah, ya, no, Hugo está en otra. No, no, profesor. Vamos, Hugo, está bien. Vamos a la ocho, vamos a la ocho. Hugo está hablando, profe. Ah, ya. Lo que digo es que la información a la hora que se, que se está mandando, que le está. No coincide. No coincide con el, con la suma, con el promedio total. A pesar de que lo he ordenado. Inicialmente me ordenaba de forma alfabética, ya en, en personalizado se puede ordenar el estilo de ordenamiento por, por los meses según el calendario, ¿no? Pero aquí me sale algo, algo, acá me sale algo curioso, porque en el cuadro que usted tiene, en la parte de abajo, por ejemplo, después de diciembre han puesto septiembre. Claro. Ahí hay un tema que ya, ahí sí ya, ya salió de mi. No, es que la tabla no está bien ordenada, por eso es que pasa eso, ¿no? No, ya, 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 en este caso yo lo, lo, lo he ordenado, lo he mandado al WhatsApp. Sin embargo, mayo hay una información que está, en mi cuadro sale cuarenta y nueve mil setenta y uno en promedio y en la tabla le sale sesenta y un mil ochocientos setenta y nueve. Yo no he movido información del, del sueldo neto, ¿correcto? Y en, en diciembre, en la tabla sale setenta y tres mil ciento sesenta y cinco y en mi tabla me sale sesenta mil trescientos treinta y nueve. En el promedio general hay una diferencia de tres mil quinientos dobles. Efectivamente. Son cuatro meses, son cuatro meses que es, que no, no coinciden, exacto. Sí, igual profesor, me sale también igual. Ya, ok. No coinciden, no coinciden. Ya, pues, entonces no, no, no nos preocupemos porque los seguramente, a ver, los datos que yo les he pasado han tenido algún problema o, qué sé yo, han tenido, pues, un cambio por ahí, pero me extraña mucho. Este, este cuadrito que está al costado provino de esto, pero igual si, lo que tendríamos que hacer, miren, en estos casos, es hacer una tabla dinámica, ¿no? O sea, pueden hacer una tabla dinámica al costadito y ver si coincide o no con la tabla dinámica, ¿no? Entonces, si la tabla dinámica te arroja lo mismo que el subtotal, entonces ese cuadro que te han pasado tiene un error, pues, ¿no? Así de simple. Podemos descartarlo de esa manera. Mira, ¿qué les parece, no? Para que estés tranquilo y para que, obviamente, con Excel mismo, con la tabla dinámica te puede ayudar. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que cruzar la tabla dinámica, ¿no? De las vacaciones versus la suma, sumas usadas, por medio, perdón, del sueldo neto, ¿no? Y chequear, ¿ya? Hazlo con los dos, por favor, con su total y con tabla dinámica y verifica si te sale lo mismo, Hugo. ¿Qué dices? Listo. Y así ya, con eso queda, como dices, ¿no? Queda, con eso ya queda, ¿ya? Y desechamos esa bendita tabla que te genera un dolor encefálico, creo, ¿ya? Te está molestando, ¿ya? No te preocupes. Porque al final la tabla que te está presentando ahí en ese ejercicio es una imagen, ¿no? Claro, puede ser modificado. Puede ser. Los datos que tú tienes son los reales, ¿no? Puede ser un error. Hay cuatro meses, me están confirmando ahí por WhatsApp, que hay cuatro meses que no sale lo mismo, ¿no? Así es. Puede pasar. Si a todos ustedes les verifican lo mismo, entonces hay algo que no está coincidiendo en la información, ¿sí? Doctor, una consulta. Para hacer la tabla, tengo que quitarle los subtotales primero para trabajarlo. Porque he intentado, me ha salido, creo que me está saliendo un error. No sé si es porque ya están los subtotales. Mejor es hago la tabla dinámica y después genero los subtotales. Yo te sugeriría que hagas una copia de la base de datos, ¿no? Copies la base de datos en dos, uno para subtotales y otro para tal de dinámica, ¿no? A veces si generamos la misma base para ambas cosas, puede ser que salga un error, ¿no? Mejor es por separado. ¿Sí? Y ahí verificas. Ahí verificas. ¿Ya? Muy bien. Pero he visto, no sé, la 8. Mándenla 8, a ver, mándenla 8 por WhatsApp. Ya con eso cerramos este ejercicio y vamos al último repaso y ya. Y comenzamos ya lo que es la última parte de tablas dinámicas que también es interesante, ¿no? Ya con eso creo yo que estamos cerrando el tema de tabla dinámica. Ya tienen bastante, hemos practicado bastante. Ah, ¿yo lo resuelvo? ¿Me están pidiendo que yo lo resuelva? Sí, profesor. ¿Sabe igual? ¿Por qué? ¿La número 7 o la 8? ¿O la 2? La 8. La 8. La 8, profesor, porque no se puede estar saliendo distinto. Vamos, vamos. Yo hago la 8. Muy bien. Entonces, esto, un ratito, chao. No, no quiero verte, chao, adiós. Listo, me traes problemas. Ok. Ahora, lo primero que tienes que hacer es, creo que tenemos claro que es, hay que ordenar vacaciones, ¿no? Y vacaciones, mira, si te das cuenta, y tiene razón tu compañero, si tú no ordenas alfabéticamente, no te va a salir enero primero, febrero después, etc. O sea, ese ordenamiento no se cumple. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a utilizar una lista para poder ordenar las vacaciones por meses, ¿sí? ¿En qué sentido? Que primero sea enero, febrero, marzo, abril. Ese es un orden, ese es el orden, este, por así decirlo, por meses, ¿no? Excel sabe cuáles son los meses, pero hay que tener dos consideraciones. Primero, de que Excel sabe en español, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Pero también hay un formato en inglés. ¿No? Que es January, febrero, ¿no? March, april, ¿no? Que es un ordenamiento diferente. Entonces, hay que ver bien si es que podemos ordenarlo, ¿no? En español o en inglés. En este caso, imagino que el español nos va a servir, ¿ya? Muy bien. Te explico, entonces, cómo se ordena por meses, ¿ya? Muy bien. Esto se hace de la siguiente manera. Te ubicas dentro de la base de datos, en cualquier lado de la base de datos, y luego me voy a datos y escojo la opción ordenar. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar. Mira, ahí te voy a mostrar lo siguiente. Si le digo ordenar, no sé si se ve mi cuadrito. Creo que no, ¿no? Voy a cancelar un ratito. Esto es importante porque algún día lo vas a necesitar como ordenar por meses. Alguna vez lo vas a querer hacer. Y no te va a salir así tan fácilmente. Ya mira, vacaciones. ¿Listo? Ahora sí. Ordenar. Y listo, mira. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a, dice, si tú le dijeras ordenar por, ¿por qué? Por vacaciones, ¿no? Y aquí te sale de la A a la Z. Si tú lo ordenas así, de la A a la Z, entonces te sería abril, ¿no? Alfabéticamente, ¿no? A, abril, luego saldría, no sé, la B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de ordenamiento no te sirve para ordenar meses. Por lo tanto, vas a desplegar donde dice orden, de la A a la Z, despliegas esta lista, así, de esta manera, y hay una lista personalizada. No sé si lo puedes ver. Lista personalizada. ¿Ok? Tú puedes ordenar la columna o el campo según una lista que tú lees a Excel. ¿Está bien? Entonces le das lista personalizada, por favor. Hazle clic ahí. Y te va a salir aquí las listas personalizadas por defecto que tiene Excel. Y ahí te decía, mira. Ahí te decía, mira. Tienes en inglés, ¿no? Tienes el, este, January, February, March, April, no sé, en inglés. Y también tienes en español, mira. Enero, febrero, marzo. Aquí el detalle, ¿por qué te sale septiembre al final? Porque me parece que en, en español, septiembre es, septiembre, no es septiembre con p, por eso es que te manda al fin, te lo manda al final, septiembre. ¿Sí? Porque en tu base de datos dice septiembre con p, me parece. ¿Sí? Probablemente ese, ese ordenamiento probablemente también esté alterando los resultados. Probablemente, ¿no? Ya. Entonces, vamos a utilizar esta lista personalizada. ¿Correcto? Que diga, enero, febrero, marzo, abril. Es decir, Excel lo que va a hacer es ordenarlo así, ¿no? Enero, luego los febreros, luego los marzo, y así de esa manera. Ojo, son listas especiales, no son cualquier lista. Ahora, ¿tú puedes crear tu propia lista? Sí. Yo puedo ir a la parte superior donde dice nueva lista y empezar a poner los nombres como debe ordenar Excel. También se puede hacer. ¿Ya? Si tú algún día quieres ordenar información, pero no sabes, yo quiero ordenarlo, pero primero los, no sé, los clientes VIP, o los casos especiales, o del juzgado de Ancash, y luego el de Puno, y luego, o sea, un orden. Totalmente tuyo, diferente, que no lo ordena alfabéticamente necesariamente. Entonces, tú creas tu propia lista de ordenamiento aquí. ¿Ya? ¿Ok? Eso es una adicional, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a ordenarlo por mes, pero en español. ¿Ya? Y ahí, obviamente, va a saltar este bendito septiembre. ¿No? Septiembre. ¿Sí? Ahora, antes que nada, antes que hagamos esto, ¿sí? No sé si hasta ahí se entendió, ¿no? Que queremos ordenarlo por mes. ¿Qué pasaría? Mira, quiero ser un poco muy detallista. Voy a cancelar. Mira, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Cancelo. Cancelo. Y altero los datos. ¿Lo altero o no? Voy a usar un filtro en el campo de vacaciones. Voy a filtrar. Voy a filtrar solamente a septiembre. No sé si hay septiembre. Aquí está. Le voy a quitar. Solo voy a seleccionar septiembre. Mira. Mira. Son poquitos. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Le voy a quitar la P. Esa bendita P que tiene ahí. No sé si sigues en esta aventura. Septiembre sin P. Quitale la P a todas. ¿Eh? Ya. Profe, me está generando un dolor encefálico. ¿Qué pasa, profe? No. No, no. No quiero. Quiero que esté bien ordenadito. Mira. Le voy a quitar la P. Son pocos. No, 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 tres, trece. Son poquitos. ¿Ya? Ahora sí dice septiembre. Mira. Septiembre. Septiembre. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? Estoy alterando la información. Alterando. Pero mientras no alteres montos, yo creo que estamos bien. No sé qué dicen ustedes. ¿No? Si tú alteras algún monto, ahí sí. Pues, si alteres valores, numéricos, ahí sí ya. Estás manipulando la información inadecuadamente. Pero en este caso de meses, no creo que habría ningún problema. ¿Sí? Yo lo digo porque para que ya no sea este cuadro, no te salga igual. Que septiembre lo manda al final, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Le voy a quitar el filtro. Voy a quitar el filtro. Chao, filtro. Ya no tiene filtro. Lo quito. Ahora sí, mira. Septiembre ya no tiene la P. Ahora se va a llamar septiembre. ¿Sí? ¿Se entendió? Do you understand me? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? El silencio me asusta. Sí, profesor. Excelente. Ahora sí, gracias. Bien. Ahora sí, vamos. Ordenar. Vamos a ordenar. ¿Sí? Y ahora sí, con toda confianza, voy a ordenar por vacaciones. Por vacaciones. Listo. Listo. Y lo voy a ordenar utilizando una lista personalizada. Una lista especial. ¿No? Lista personalizada. Listo. ¿Qué lista voy a utilizar? El de español. ¿No? Que es enero, febrero, marzo, abril. Que es una lista que ya viene configurada así. Ya está configurada así. Y nada más, le doy a aceptar. Le doy a aceptar otra vez. Mira. Y ya está, ¿no? Enero, febrero, marzo. Ya está. No es un ordenamiento alfabético. Es un ordenamiento especial por meses. ¿Sí? Ojo. También se puede ordenar por días. Lunes, martes, miércoles, jueves. También se puede, ¿eh? Por si acaso. También se puede ordenar de esa manera. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, una vez que está, esta columna H está ordenada. Le aplico los subtotales, ¿no? Me voy a datos. A la parte derecha. Me voy al campo. Ah, perdón. Sí, pues. Al comando que se llama subtotal. Y ahora sí le digo, ¿no? Por cada cambio en vacaciones. En vacaciones. En vacaciones. Ahí está. Por cada cambio de vacaciones, ¿no? Enero, tal cosa. Febrero, tal cosa. Calcúlame su promedio. No la suma, sino su promedio. ¿Ok? Y lo segundo que estoy viendo aquí es el neto, ¿no? Entonces vamos a buscar el neto. Que ahí está, ¿no? Sueldo neto. ¿Ok? Entonces, por cada cambio de vacaciones, ¿sí? Agrégame un subtotal, ¿no? Acumula los promedios y ponlo debajo del sueldo neto. Le doy a aceptar. Y vamos a ver qué maravilla nos ha hecho Excel. Vamos a ver si coincide, ¿ya? A ver. Enero 51.134 queda. Febrero. Acá hay un problema, ¿no? En febrero es el problema, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No, ¿cuál es el problema? Sí. Hay varios. Hay varios. Hay varios. Hay varios. El marzo. Febrero, mayo, noviembre, diciembre. Febrero, mayo. A ver, ¿dónde está mayo? Noviembre, diciembre. Mayo, noviembre y diciembre. Estos dos, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, el de mayo, el de febrero. El de febrero, sí, es bastante. El de mayo, el de mayo es recontralto, ¿no? Profesor, más puntos para todo el alumno, para todo el salón. Para todo el salón, ¿no? Profe, por poner una pregunta que le haga doler a la cabeza a todo el mundo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Imagino que es por este cambio. No tengo idea. Tendríamos que investigar, a ver. Profesor, a mí, en la versión de Excel que yo tengo, no he tenido ningún problema con el mes de septiembre. Y, sin embargo, tengo igual la diferencia que la estoy buscando. O sea, yo en mi filtro inicial me ha ordenado septiembre perfectamente. Le di ordenar, le di la lista personalizada y busqué, pues, no, enero, febrero. Mi versión, por lo menos, tiene. Entonces, le di clic y desde el primer principio me ha ordenado de enero a diciembre. Yo no he movido nada. Pero igual tengo la misma diferencia que mis compañeros en datos. Listo. La única forma, entonces, para cerrar el tema es validarlo con una tabla dinámica. No sé si alguien lo ha hecho. Ya está en su cuadro. Ya está en su... Ah, ya, en mi WhatsApp. Y queda, ¿no? Hugo, tú eres el salvador. Hugo, Hugo, a ver. ¿Queda, Hugo? Sí, ¿no? Ahí está. Ya se lo mandé. Igual la diferencia. Igual la diferencia. ¿Ya? Sí. Entonces, queda. Estos son los resultados. Sí, queda. Estos no. Ahí se le pasa con leyenda, profesor, para que la próxima no ponga esos... Uy, ya está. Ya está aprobadísima. Bien, Hugo. Bien. Felicitaciones. Ya. Entonces, ya está. Queda. Entonces, esta tabla no lo consideres. Te va a generar problemas existenciales. Y esta es la respuesta, ¿no? Hemos visto que hay una gran diferencia. Ahora, ¿el por qué? Pues, tendríamos que investigar, pues, no los valores. ¿No? Pero no, no, no es necesario. En este caso, manda la información que arroja Excel. ¿No? ¿Listo? Quizá no esta tabla. Queda. Ustedes están de acuerdo. A veces me gusta generar polémica también. Un poquito... Listo. Muy bien. Listo. Los dos, dice... Ah, ¿quieren que le haga el 7 también? Este, Marina. Castillo. Hola. Es conforme... Ah, el 7 también me dice. Ok, ok. Disculpen, disculpen. Ya, la última para ya la 7, ¿ya? Ya. En el caso de la 7, lo que tengo que ordenar es el empleo, ¿no? No está el empleo. Acá está el empleo. ¿Ya? Muy bien. Dice, administrativo unidad. Administrativo unidad. Déjame ver algo. Porque si ustedes han descubierto... ¿Han descubierto? Ah, claro. Mira. Acá hay un error, pues. Mira. Acá, por ejemplo, hay un pequeño error. Un dato que está mal. Escrito. ¿No? De Steven Chu. Mercado. Unidad. Unidad. Claro, le falta la D. Seguramente por eso no te sale 14. Por ahí... ¿No? No le sale igual. Es eso. Lo que tienes que hacer es simplemente agregarle la D. ¿No? Ya. Ahí ya queda, ¿no? No sé si ese habrá sido... Ese es creo que el problema. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Ves? Mira, ya no aparece dos unidades. No solamente uno. Y creo que todo lo demás está bien. ¿Ya? Muy bien. Listo. Es justamente para eso sirven estas herramientas, ¿no? Para hacer la validación. O sea, no te podríamos engañar. No te puedo decir que siempre te va a salir... Puedes encontrar algunos problemas notorios, ¿no? Muy, muy notorios. Y tienes que resolverlos usando esa herramienta. Error de usuario, profesor. No, es que puede pasar. Porque el ingreso de datos... Tú sabes que... ¿Quién ingresa los datos? Un ser humano. Y el ser humano cuando ingresa datos... Puede ingresar. Exacto. Te puede pasar que... Me ha pasado a mí en una empresa... Que sacaba reportes y a veces todos confiábamos en los valores... Pero habían datos que estaban incorrectos, ¿no? Por eso es que hay que verificar eso. Muy bien. Lo hago. Y ya con eso termino esto, ¿ya? Entonces me voy a ordenar. Lo ordeno por empleo. Por empleo. Listo. Ya está. Ahora sí. Y me dice... Este... Bueno. Me imagino que es contar. A ver. Vamos a contar, ¿ya? Subtotal. Por cada cambio de empleo. No sé si se ve mi cuadrito. Déjame... Compartir. Eso es lo malo de esta aplicación. Que tengo que estar compartiendo a cada rato. Ahora sí. Ya. Vamos. Empleo. Listo. Ya está ordenadito. Mira. Ya todos están igualitos, ¿eh? No hay ningún problema. Perfecto. Ahora sí me voy a... Subtotal. Por cada cambio de empleo. Por cada cambio de empleo. Cuenta, dice, ¿no? Entonces es un recuento, ¿no? Y colócalo debajo de hijos. Bueno. Lo voy a poner debajo de hijos. Tal como lo está pidiendo, ¿no? Y lo doy a aceptar. Y este... Me sale... Creo que me sale lo mismo, ¿no? Catorce, uno, diecisiete. Esto sí coincide, ¿no? Cuatro, cinco, seis, tres... Sí. Sí coincide. ¿Ya? Entonces esa es la solución de la número siete. ¿Correcto? Hazlo. Captura tu pantalla y mándalo, por favor. ¿Sí? Para que se considere tu participación. Listo. Quedamos ahí. Nada más. Creo que hay una práctica más. Hola, hola. Profesor, en la página número ocho... Sí. ¿Encontraste algo más? Sí. Ajá. He filtrado la tabla que hice, la tabla dinámica, por el mes de febrero. Y cuando uno resalta toda la parte de los sueldos netos, en la parte baja del Excel te sale la suma, el promedio. Exacto. Han consignado de forma errónea el promedio en la tabla referencial que nos dan originalmente. En la tabla digital nos ponen 49.196 y el promedio en realidad es 43.696. Entonces es un error de digitación. Correcto. Ahí está, pues. Es un error de digitación. No es problema de los datos, sino a la hora que han consignado el promedio en la tabla referencial, es por eso que nos sale la distancia. Correcto, 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 correcto. Entonces ya con eso estamos claros, ¿no? Error de digitación. Muy bien, listo. ¿Queda? ¿Listo? ¿Ahora sí? Comparta, profe, el conocimiento es libre. Profesor, claro. Sí, adelante, adelante. Este, en la 8, después de haber ordenado, le pongo esto de ordenar porque, por mi criterio, de enero, febrero, marzo, y se sigue con abril, con lo anterior que se ha quedado pegado, o tengo que pegarlo a la izquierda, tengo que hacer algo especial. No, no, nada más. A ver, voy a quitarle todo, ¿eh? Le quito todo el total. No me quiero ordenar, por favor. Ah, no, te quiero ordenar. A ver, mejor es para yo no adivinar, no sé si podrías compartir tu pantalla. A ver, inténtalo, inténtalo, porque desde acá a mí me sale todo, pero quizá por ahí en tu Excel tengas algún detalle que podemos ayudarte. Ahí está, sí está llegando, sí está llegando. Ya llegó. Ya, a ver, vamos. A ver, ajá, ajá. A ver, vuelve a ordenar. No es necesario seleccionar. No es necesario seleccionar. Dale, la al... David, valores de celda. Valores de celda. Tiene que cambiar ahí. Sí, ahí. Está bien, está bien, está bien. Dale, dale. Ya, mira, ¿sabes qué pasa? Ubícate en cualquier celda dentro de la base de datos sin seleccionar, no es necesario seleccionar. Ordenar. Ordenar. Mira. Mira, mira tu lista. Dice enero, febrero, mar, abril, may. Sí, de mayo, junio, julio. Ya, dale lista personalizada. Algo raro está en esa lista, no me convence. Ahí algo raro ahí. Lista personalizada. Ya. A ver, escoge el último, ¿no? La última lista. No, ese no. El de ese de ahí. Es enero, febrero, marzo. Ah, eso era. Eso era, pues. ¿Ves? No estaba completo. No estaba completo. Una cosa es enero y otra cosa es en. ¿No? Eso era, ¿no? Listo. Listo, excelente. Muy bien. Listo, entonces vamos con el último ejemplo. La última práctica se llama repaso 3. Vamos, vamos, repaso 3. Vamos, sí se puede. En el repaso 3 creo que hay poquitas hojas. A ver, no creo que haya sido tan malo de haberle puesto tantas hojas. Sesión. Repaso 3, ya, la última. Y vamos con la sesión última, ¿no? De tablas dinámicas. El repaso 3 es la... Está resuelta el repaso 3. A ver. Colegas, el repaso 3 está resuelta. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, cuando usted pone ahí en el repaso 3 informe, ¿yo lo puedo hacer con subtotal y con tablas dinámicas? ¿O tiene que ser ahí como indica subtotal? Porque, por ejemplo, como yo vi que ya estaba resuelto como por subtotales, lo iba a hacer por tablas dinámicas. O sea, ya no está resuelto. Solamente te da el cuadro. Se está viendo, ¿no? Se ve en pantalla. Más o menos la pista, digamos, la pista. Exacto. Claro. Esto de acá es como... Utilízalo, ¿no? O sea, esto de aquí es como te da la clave. Solamente lo tienes que hacer nada más. Ya. Él te dice cómo hacerlo, ahora tú procedes a hacer la tabla. Ya. Y cuando usted pone, elabora un informe, es dependiendo de la indicación, con subtotales o con tablas dinámicas. Exacto. Exacto. Ya. Te voy a dar... Eh... Siete minutos. Para que hagas los tres. Yo sé que tú puedes. Porque ahí tienes la respuesta al costado. A ver, hazlo. Vamos. Ya. Este archivo lo utilizamos los profesores de... Cuando deseamos Excel, cuando recién están dando los primeros pasos de subtotales. Pero ustedes ya han dado varios pasos, así que lo pueden hacer muy rápido. A ver, vamos. Vamos, vamos. ¿Sí? Manden, por favor, las tres... Ojo. Solo quiero tres capturas. No me mandan más de una. Uno, por la primera hoja. El segundo, la segunda hoja. Y tercero, la tercera hoja. El segundo tiene tres niveles, mira. Mira. O sea, te pide más cosas, ¿ya? Muy bien. A ver. Vamos. Siete minutos a partir de este momento. Tómalo como una práctica directa. A ver, vamos. Adelante. Siete minutos. ¿Sí? Y lo mandan al WhatsApp. Y lo mandan al WhatsApp. Y lo mandan al WhatsApp. lado свои cuatro. Gracias. 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 Muy bien. No sé si ya está. He estado viendo que están enviando por el WhatsApp. Requieren más tiempo. Están enviando. A ver. Un minuto más, profesor. Sí. Un minuto más. Cinco minutos más, ya. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Vamos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Ciudad de Navidad. Un minuto más, está quedando accompagnado. Un minuto más. Aperto gracias. Tr concertado más a bг PMC. Trata más, tom debajo de estar en vivo. Desde el momento más que en суд ya está. wk PMH. Vous britán unましたicksoma. Los hechos que les han después deeden… Ya veo. Es que esto le estuvo en Ali increasing. Ya veo. No lo puedes que hiciera que alguien sino vacuncé a serestimales. No lo puedes hacerlo en común. Gracias. 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 A ver, me avisan si ya todos están bien, ya no estoy recibiendo WhatsApp, eso significa que ya todos lo han enviado. Hola, ¿es conforme? ¿Profe? ¿Conforme, no? ¿Listo? Sí, ¿profe? Perfecto. Entonces, este, ese repaso 3 es básicamente el ABC de lo que son subtotales. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Entonces, vamos a la parte, a ver, estamos un poquito, ya está. Muy bien, vamos a ver entonces la última parte de tablas dinámicas. Ya es lo último que se hace en este curso y luego ya pasamos al nuevo tema de esta semana, ¿correcto? Estamos bien, estamos al día, menos mal. Ah, la práctica 2. Sí, me están consultando sobre la práctica 2. No sé si, no sé los que están presentes. Todos han presentado su práctica 2. Sí, es conforme, porque al cerrar la práctica ya nadie va a poder enviar nada. Bueno, ojalá que sí hayan logrado hacerlo. Perfecto. Muy bien. Ok. Este, vamos entonces, conforme dice Fabiola, si dice Tiago, si lo enviaron. Ok. Bien, vamos a ver la última parte, aunque son casi 7 y 53. Hacemos una pequeña partecita y luego vamos al break de ley, ¿ya? Bien, sesión, lo que continúa. La última parte de tablas dinámicas. Esto, por si acaso, está en las diapositivas de la sesión 8. ¿No? Sesión 8, ahí están las diapositivas. Ok. Tablas dinámicas 2. Bien, vamos a ver lo último. ¿Qué más se puede hacer con tablas dinámicas, ¿no? Hemos visto que se puede crear la tabla dinámica, generar un gráfico dinámico, trabajar lo que es segmentación y el tema de las columnas cuando son fechas, ¿no? De los campos, ¿no? Pero, ¿qué más se puede hacer en tablas dinámicas, no? Podemos ver, por ejemplo, un elemento que se llama agrupar. Yo les he traído, por si acaso, ¿no? Este, yo sé que este video va a estar colgado en mi canal a nivel mundial. Esta información que les estoy presentando es información del Instituto Cybertech, por si acaso, ¿ya? Siempre es bueno de los derechos de autor. Al menos mencionar que estamos usando sus ejercicios, sus ejemplos, ¿no? Bueno, esto es porque yo obviamente también llevé cursos en Cybertech, ¿no? Acerca de esto que es tablas dinámicas. Muy bien. Venga, haciendo la aclaración. Siempre es bueno. Cuando se trata, cuando tú tienes una tabla dinámica ya hecha, ya construida, ¿no? Y tú quieres agrupar los datos que se encuentran en la tabla dinámica, entonces utilizas lo que se llama agrupar elementos, ¿sí? Esto funciona solo si y solo si cuando la columna que tú tienes o el campo que tú tienes son los que son fechas o cantidades, ¿no? Fechas, periodos, ¿no? Trimestres, años. También me parece que tiempos, bueno, no sé si alguna columna te podrá poner minutos, segundos, no lo sé, dependiendo de la base de datos, ¿no? Pero se puede agrupar, ¿no? Ahí solamente lo estoy en forma teórica. Vamos a seguir paso a paso como se hace esto. Pero se puede agrupar, por ejemplo, si se trata de fechas, ¿no? Se puede agrupar por meses, por trimestres, por años, ¿ok? Es una forma de agrupar elementos, ¿ok? Cuando se tratan de cantidades, también se pueden agrupar. Por ejemplo, tú puedes agrupar de 20 en 20, no sé, puedes buscar la forma de que, no sé, se agrupen por rangos, por ejemplo, de valores, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí, si ustedes ven la diapositiva, ¿no? En el lado derecho, dice automático comenzar, ¿no? Comenzar de 1 hasta el 480, que imagino que son los valores que están dentro de ese campo, y que agrupes de 20 en 20, ¿no? De 20 en 20, ¿no? Con el ejemplo te vas a dar cuenta mucho mejor, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que se puede hacer también, es agrupar los elementos de un campo cuando se trate de fechas o cuando se trate de elementos numéricos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que justamente mencionaron hace, ¿no? La última vez que hablamos, este, ¿qué se pueden hacer lo que se llaman los campos calculados, ¿no? Que es un campo calculado. Tú sabes que una tabla contiene, todos los campos están definidos, pero tú puedes, perdón, una base de datos, pero tú cuando generas una tabla dinámica, ¿no? Esta tabla dinámica utiliza los campos que tiene la base de datos, pero tú dentro de la tabla dinámica puedes crear un campo que no pertenece, que no exista, este, que no exista en la base de datos, pero le puedes agregar un campo adicional, ¿no? Un campo adicional a la tabla dinámica que utilizan datos de otros campos para obtener algún resultado. Por ejemplo, si yo tuviera cantidad y tuviera el precio, ¿ya? Pero en la base de datos no aparece el total, entonces yo genero en mi tabla dinámica un campo calculado que multiplique la cantidad por el precio, ¿no? Y sale el producto que es el subtotal o el total, por así decirlo, ¿no? Ahí justamente se muestra un ejemplo, que vamos a hacerlo después del break, no se preocupen, ya, donde podemos generar nuevos campos, ¿no? Esos nuevos campos solamente van a observarse en la tabla dinámica, más no en la base de datos, ¿no? Eso se le llaman tablas dinámicas con campos calculados, ¿no? Ahí están los pasos, vamos a hacerlo poco a poco, sin miedo, y así termina el tema de tablas dinámicas, ¿correcto? Bueno, cerramos ese capítulo de tablas dinámicas y ya nos enfrentamos a la última parte que se llama la parte de análisis, ¿no? Esa es una parte muy interesante. Hay muchos modelos que podemos ir revisando poco a poco, pero ya tiene que ver mucho con la estadística. Muy bien, ahora sí, merecemos creo el descanso, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Hola, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ya hemos hecho más o menos lo que tenemos que hacer regresando el break, ¿ya? Así es que, bon apetite. 15 minutos, ¿les parece? O 20, no sé, ustedes dirán. 20, profe. 20, lo más justo, lo más justo. Uy, se me apagaron las luces, perdón. Y ahora sí, 20, ya me estoy cerrando. 20 minutos, listo. 8 y 20, volvemos. Adelante. Buen apetite. Volvemos en 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.